Si le parece, antes de seguir hablando de otras cosas, pues casi estamos ya deseando escuchar los sonidos a guitarras. ¿Le parece qué es lo que va a interpretar? Quizás voy a tocar una obra moderna de un gran compositor español radicado en París que se llama Mauricio Ana. Mauricio, mejor. Muy amigo mío desde tiempo atrás, desde que lo conocí cuando fui por primera vez a París. Y una vez, en una tarde en su casa, en su reciclado, yo le daba las ideas dentro del instrumento y él compró todo el trabajo musical, así que se definió una obra que ya ha sido estrenada, en varios lados, que se llama Estela. Ahora cuando quiera usted, aquí estamos nosotros de ser de escuchar. ¡Suscríbete al canal! 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 tanto puede dar, que es una pequeña orquesta. Abel Carlevaro, que se encuentra en España por estos primeros encuentros de intérpretes españoles y americanos, ¿había venido antes a España? Sí, vine varias veces a España y muchas veces vengo por turismo, porque estoy en Francia o en Alemania o vengo de Estados Unidos y como España para mí es mi segunda patria, pues vengo aquí. Y esa nueva escuela de técnica instrumental que también usted aplicó a la guitarra, más o menos si se pudiera resumir en qué concepto. Bueno, es muy difícil resumirlo en pocas palabras. El maestro Segovia estuvo viviendo 10 años en Montevideo, donde yo recibo, donde nací. Él se radicó allá y durante 9 años yo estuve trabajando con él, pero al mismo tiempo yo estaba buscando alguna fórmula que facilitara todo. Y vamos a definirlo más o menos así. El mínimo esfuerzo con el máximo resultado. La relación es dedo, mano, brazo. Es decir, utilizar todo el sistema motor, que es dedo, mano y brazo, no solamente los dedos, sino la inteligencia de los músculos de la mano. Por supuesto que todo eso se hace a través de un tiempo, un hábito positivo, que al poco tiempo usted lo puede utilizar. Y todo eso usted lo ha vertido dentro de la publicación Escuela de la Guitarra. Sí, he tenido premios. Uno de ellos fue el gran premio de la Panamericano en Washington. Y bueno, y es así. Y hay muchos discípulos en todo el mundo que están trabajando con mi escuela. Pero ya no solamente con su escuela, sino también con sus obras, que es una manera estupenda de trabajar la música. Bueno. Tiene un sinfín de obras, los perludios americanos. Tengo perludios, tengo estudios homenaje a Vila Lobos, con el cual estudié. Tengo tres conciertos para guitarra y orquesta, que espero el año que viene poder estrenar uno de ellos aquí en Madrid. Nosotros también lo esperamos. Pues ya que estamos hablando de su música, si puede... Pero antes quisiera, porque me han pedido una persona, antes de venir, quizás podría introducir una obra de Eduardo Fabini. Ah, pues muy bien. Una obra de Eduardo Fabini que se llama El Poncho. El Poncho 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video